¡Hola! ¿Qué tal niños y niñas? Continuamos en este juego de Elder Scrolls V Skyrim. En parte 65 habíamos comenzado nuestra actividad detectivesca, de policías, en la búsqueda de resolver la conspiración de los Force One aquí en la ciudad de Markarth. Estamos en esta parte de Skyrim ahora, la parte noroeste. Una ciudad que llegamos gracias a una borrachera y frente a nosotros, en nuestros propios ojos, fue asesinada una chica por un tipo, al parecer, miembro de los Force One. ¿Dónde están mis malditas armas? Creo que me las puse al revés. Me las puse al revés. Esas armas de ébano que tanto me costaban hacer y qué útiles son. Entonces bueno, nos hemos quedado en buscar la evidencia sobre Welling. Welling fue la persona que asesinó a la chica de Markarth. Simplemente llegó así, escondidas por la espalda y le enterró toda la daga, la pura tipa y no supo ni de dónde. Así que, Letris Welling. Vamos a investigar a qué pista nos puede dar aquí la habitación de este tipo o por qué se le ocurrió hacer esa bonita acción ahí enfrente de toda la ciudad. Tenía su herramienta, aquí son la gente pobre, igual tienen trabajos de minero, cosas menores. Ok, vamos a ver qué tenía aquí, te robo esto. Y aquí una nota para él. Le damos la nota de Welling. Welling. Welling Notes. Dice Welling, ha sido elegido para atacar con miedo en el corazón de los nórdicos. Ve al mercado mañana, tú sabrás qué hacer. Lo escribe un tal N. Estamos con claves ahora. Entonces N fue el que orquestó ese plano, fue la mente maestra sobre ese asesinato de la pobre tipa. Ahora vamos a ir a buscar. Podríamos buscar evidencia sobre Margaret o averiguar quién es N. A ver quién nos puede dar información sobre eso. Me imagino que no lo conocen aquí. No te planeas ver nada con eso, ¿no? No quieres estar aquí. No hay nadie que quiere. Bueno, bueno, no hay nadie que quédate con eso. Warrens no es para... Warrens no es un lugar para tu tipo. ¿Y lo que quieres? No sabes quién puede ser N. Has estado buscando por ahí donde no te perteneces. Es tiempo de que aprendas una lección. Ya se dieron cuenta, estoy investigando y ya me mandaron ahí a sus guardaespaldas, no guaruras. A ver, pues tú primero, tú vas a aprender primero. Otro puñetazo. Ven aquí a la luz de la luna, vamos a pelear. ¿Es luna? Sí, luna. Ven. ¿Pero por qué da puños si este es un tipo...? ¿Por qué bien le podría traer el Jowl? El guardia, vean cómo es una pelea legal. Es como los juegos de hockey sobre hielo, ¿no? Que si se empiezan a golpear, los dejan que se golpeen hasta que uno caiga ya en el piso y ahora sí es cuando los detienen. ¡Pasa el agua! Toma, toma, toma. Me imagino que no hay que matarlo porque nos debe dar información, ¿no? Ya cuando esté débil lo podemos extorsionar ahí. Ven. ¡Cálmate, Lidia, si lo estoy golpeando! Dice, ¿te va a quedar ahí y recibir golpes? No, pues él también le estoy dando su buena... su buena golpiza en toda la cara. A ver, ¿qué te parece? ¿Qué pareció esa golpiza animal? Mira el pelo que traes. ¡Ugh! ¡Eso pedazo de piso de piso! Me envió Nepos la nariz. El viejo es el que da las sordes. No me voy a asegurar. No hay nada. Eso es lo que sé, lo juro. ¿Qué voy a hacer? ¿Vas a dejar la casa? ¿Quieres ese engine? ¿Estás cerrando la sala? ¡Vamos a encontrarla! ¿Quieres perderlo ahora? ¿Es lo que nos vamos a hacer con nuestra hija? Mamá, ¿por qué estás peleando? No estamos peleando, solo estamos... ¿Por qué no te vas a buscar algo de comer? Mamá y papá van a hablar contigo después. No, niña, quédate para que sigan peleando. ¿Por qué me he marcado otro punto de investigación? ¿Será para investigar quién era la chica que murió? Imagínate... ¡Llevarse a toda la ciudad! ¡Gracias, colegio! Winterhall nunca estaría igual. Ella está aprendiendo a proteger la batalla. Típico. Ah, en esta casa, ¿por qué no había el marcador? ¿Qué pasa? Esta es la casa de Nepos. Pero... ¿Estás perdido? Estoy justo detrás de ti. No, Lidia no te quiere hablar. Aquí está en todas partes, Lidia siempre. Ok, aquí la casa de Nepos. ¿Pero por qué marca también ahí abajo? Joder, vamos para allá abajo. Yo trabajo en Silver, pero mi padre... Mi padre reporta. ¿Qué es esto? Esta es la posada aquí, la... Posada... Sangre de plata. Sangre de plata. Ven aquí. El inicio de Silver, tiene muchas bebidas fuertes y ruedas limpias. Ah... Me barcaba aquí, qué raro. Pues ahora ya no. Y ahora sí de vuelta, maldita sea. Vamos para el local. ¿Qué es aquí? Encuentra evidencia sobre Margaret. Ah... Me gustaría investigar también quién era ella. Sabemos que no era de aquí. Ven aquí. El inicio de Silver, el inicio de Silver. Ah, hola. Este es el inicio de Silver, el inicio de Silver. Te dejaré descubrir quién lo tiene por ti mismo. Ah, sí. Estaba en el cuarto más bonito que teníamos por todo un mes entero. Entonces nos olvidemos de ella. Mala suerte hablar sobre los muertos en Marcat. Ok, obtener la llave del cuarto de Margaret. ¿Cómo podemos conseguir eso? Recuerda, ale es más barato que la sangre en Marcat. ¿Me puedo meter? No, no me puedo meter. ¿Cómo consigo la llave? ¿Rento el cuarto? Esta tipa tiene algo que saber. Ahora, me digas solo si necesitas algo. Ah, sí. Renté la mejor habitación que teníamos por todo un mes. Lo mejor que todos nos olvidemos de ella. Es malo suerte hablar sobre los muertos en Marcat. ¿Qué fue eso? Debería recordar a Cleppard de limpiar este lugar. ¿Eso es un odo de piso? Soy lo que llamas un soldado de fortuna. Hazme una oferta y quizás pele por tu lado. Sobre Margaret. Recuerdo ella. Su estancia. El modo en que caminaba. El modo en que ella caminaba. El modo en que ella caminaba. Una guerra entrenada, sin duda. Ella tenía un cuarto aquí. Había un cuarto aquí. Había hablado con el almuerzo sobre ello. Ok. Gracias. Hola. Eh... En serio, tendré que... Le voy a rentar el cuarto. Claro. Es tuyo por un día. Ojalá hacia el mismo cuarto donde está Margaret. ¿Dónde estaba Margaret? Te mostraré a tu cuarto. A ver. No me voy a quedar. Solamente quiero ver si es el mismo de ahí. Si no, lo voy a tener que abrir a las malas. Ah, pero ¿por qué no me da este? Déjame saber si hay algo más. Este es el salón de oro. Te voy a dejar descubrir quién lo tiene por ti. Ah, sí. Lo mejor que todos nos olvidemos de ella. Es un malo para hablar sobre los muertos en Markarth. Recuerda. El salón es más barato que el sangre en Markarth. Si no, la llave sería mucha coincidencia. ¿Y si le meto así a la mala? Lidia. Quédate aquí. Tápame por favor ahí, ponte de espaldita y que no me vean, porque voy a robar aquí. Quick save. ¿Ya te da llave de como diablos? A ver, a ver la información sobre ella. Su dinerito. No, me robé un plato ¿Cómo me atrevo? Al diario de Margaret, buena Esto sería robo si se van a dar cuenta Me robé un plato Capaz que se van a dar cuenta Ojalá no haya sido robo eso No hubo testigos No, no fue robo ¿Qué comía Margaret? Frutita, queso y vino Buena comida A ver, ¿qué decía su diario? Margaret Journal Encuentro en la casa En la casa del tesoro Más tarde hoy Me tomó suficiente Esa gente actúa como si Fuera dueños de todo Tonar, Silver Blood Es el hermano más joven Pero él está obviamente a cargo Hace todos los tratos Hace bullying a los vendedores locales En que le venan a él Silver Blood General Tilos está creciendo en impaciencia Pero lo voy a traer El encargo de Sidna De la mina Sidna De la mina Sidna Por mi vida que yo no voy a permitir Que un grupo de Stormclox Simpatizantes de Stormclox Se queden con la prisión De los De los más notorios Criminales del Reach ¿Por qué escaparían? Ok Está investigando algo No, no, Lidia, calmado A ver Vamos a ir Hablar con el supuestamente Viejo Te he visto por ahí Haciendo preguntas Retírate Tú no quieres saber Lo que pasa con los Problemáticos aquí No estoy causando problemas Ya lo estás encontrando Es suficiente Es última advertencia extranjero Mantén la paz aquí Quédate fuera de nuestros Asuntos ¿Qué? ¿Hay un complodo? ¿Qué pasa con la maldita guardia? Para mí que también ya sabían De los Forsen aquí Vamos a buscar entonces A Nepos ¿Qué es esto? Ah, la casa del tesoro Lo que mencionó Esta Esta Margaret En su diario ¿Qué es esto? Hola La Perdón Estamos solo interesados En ayudar a nuestros Patrónes Que voy a tornar Que no se ha molestado Este negocio importante Tornar está mencionado Creo en la En la En la La carta Buena La persuadimos Bien Una muy respetada En el Rich Rich Los SILVERBLUDS son dueños de todas las tierras del hall, como las posadas locales. Y, por supuesto, son dueños de la mina Sidna, la primaria fuente y fuente de oro en Skyrim. ¿Quieres a Thonar Silverblood? Si estuvieras aquí para hablar de la política, querías a su hermano Thongvor. Que spends la mayor parte de su tiempo en Understone Keep. Ok. Tengo registros que necesito acceder a. Solo te dejo a la vieja nana saber si necesitas algo. Ok, querida. Estoy casada con Thonar Silverblood. Mantén eso en mente mientras estás hablando. ¿Qué estás haciendo aquí? Les dije que no quería visitantes. Estoy aquí a hablar sobre Margaret. Agente Imperial. Es cierto, sabía. ¿Cuántos perros del Imperio van a enviar tras de mí? Estos son mis negocios. Mi ciudad. Ustedes amantes del Imperio deberían aprender a quedarse fuera de él. Ahora, lárgate. ¿Qué? Por los dios, Petrus. ¡No me pago! ¡No me pago en ello! ¡Soy un servicio! ¡Soy un servicio! ¡No me pago en ello! ¡No me pago en ello! Ah, el tipo también se salvó Reburrus Quintilius ¿Esta gente era la que estaba aquí? ¿La llave de la casa del tesoro de Markard? Oh, murió la esposa de él Sí, ¿no? Era... Oh, la chica esa que decía que era la esposa del tipo No Me llevo... No Murió también Nana, pobrecita Mira lo que pasó por no darme información, ¿viste? Mi esposa La mataron Maldito Madanak Maldigo a todos sus Forsworn Lo siento No, no, tú no ¿Tú quieres saber lo que son realmente el Forsworn? Son mis mascotas Tengo a su rey por diéndose en la mina Sidna Supone que los mantendría bajo control Al rey de los Forsworn Ah, pues están buscando venganza, por fin Llegaste a un trato con ellos Cuando se levantaron Me trajeron a Madanak Era un animal salvaje, pero fue útil Le ofrecí quedarse Si usaba su influencia para tratar con las molestias con las que venían Competidores, agentes, idiotas Así que dejé llevar su pequeña revolución Forsworn adentro de la mina Sidna Y ahora está fuera de control Quería controlar todo un grupo y se le fue de las manos, ¿no? ¿A poco los Forsworn tienen un rey? Madanak El rey de los El rey en trapos Mientras estábamos peleando a los elfos en la Gran Guerra Madanak Estaba gobernando sobre el Reach Hasta que Ulfric lo derrotó Ok ¿Dónde está la mina Sidna? Mi prisión Mi prisión La fuente de la mitad de la La fuente de la mitad de la plata en Skyrim La prisión más segura en todo Tamriel Nadie se escapa Pensaba que mantener a Madanak ahí lo tendría bajo control Pues mira, ya te mataron a tu esposa ¿Quieres que me encargue de él? Ya tienes lo que obtuviste Es tu culpa ¿Dónde? ¿Quieres que te mate? Tú y Madanak son animales Eso sí Vería que ambos se pudran en la mina Ok, no me gustó eso de que nos pudramos en la mina ¿Qué tal si te mato? Ok El desastre quedó aquí ¿Estás asustada tú? Tiene pintadita la cara la tipa esta Ok Quedó un pequeño desastre aquí Hola, guardia Vigila los cielos Por cierto, me dejé a Lydia allá abajo Me la dejé aquí Las minas de Sid ¡Ven a la casa! El inicio de Silverblood tiene bastante de bebida fuerte y de ruedas limpias ¿Dónde está Lydia? ¿Oye? Ay, pobrecita está como castigada Eh, vete a casa Eso es, adiós Más segurita ahí en casa porque esto se ve complicado Entra en una mina que no se puede Nadie ha escapado ¿Quién es? Muy amable Lydia Pero ahora ve a casa Que esto parece ser que se pone complicado Ok, entonces Los foros nos están revelando porque quieren recuperar a su rey Ah, es allá arriba Ah, de ahí viene ya todo el asunto Ahora A ver acá La casa de Nepos Pero él fue el que supuestamente mandó a Wailing Permíteme ¿Qué quieres aquí? Quiero ver a Nepos No te hemos estado esperando Y el viejo ocupa su descanso Ven en otro tiempo En otra vez En otra ocasión Espera, está bien, cariño Envíalo Sí, Nepos Sí, Nepos ¿Lo escuchaste? Ve para allá Tiene la boca pintada de Parecía que como de oro Ok, ve al Nepos ¿Y tú quién eres? Tinan Tainan Tainan Tienes cosas para robar Lo siento por mi guardacazas Sí, sirvienta ¿Qué es lo que quieres? Nepo la nariz Ah, ya sé por qué te dicen la nariz Vean nomás Pedazo de nariz Que se manda Estoy aquí por Wailing Ah, sí Podrías ser un buen cazador de sangre Bueno Me has descubierto He estado jugando ese juego Por casi 20 años Enviando a los jóvenes A sus muertes Todo en nombre del Force One Estoy cansado Tan cansado En nombre de Force One Entonces ¿Por qué haces esto? Porque mi rey me lo dijo Madanac Cuando la rebelión cayó en las manos de los nórdicos Ellos lo tiraron en las minas No lo sé cómo Pero él vive Vive Y obtengo sus mensajes Y me encargo las órdenes sin preguntas Ah, mira ¿Quién es Madanac? El rey en trapos El hombre que una vez Mantuvo todo el Reach Él estocó las pasiones de los desplazados en esta ciudad Directa a los enemigos de la Force One En nuestro nombre Todo de dentro del sitio Una prisión nórdica Mencionaste como un levantamiento Markarth y el Reach Eran nuestras tierras Son nuestras tierras Es donde somos los Force One No podemos reclamar La casa Justo frente a nosotros Durante la guerra con los elfos Nosotros nos levantamos contra los nórdicos Después Zulfric vino Con sus hombres Mi rey Y unos cuantos Muchos fueron ejecutados Menos nosotros Unos cuantos Ah, o sea Vean inteligentes Vieron que todos los nórdicos Se habían juntado Para ayudar al imperio Contra los elfos Y los Force One Se levantaron aquí Para conquistar El lugar que tenía Pocos guardios Mira, tipos aprovechados ¿Por qué me estás diciendo todo esto? Mi querido chico ¿Qué te hace pensar Que vas a traer aquí con vida? ¡Ja, ja! ¿Tú me vas a detener? Ya verás, Benerir La chica en la puerta Es un agente Force One Es mascarada como una sirvienta No eres el primero que llegó Tan lejos Y no serás el último ¿Ah, sí? Venga Viejito, Sammy He matado peores ¡Tómalas! Estaba guapa Pero igual caía Me encargué Me encargué de Nepos Diario de Nepos Diario de Nepos Esto Llave de la casa Este anillo para vender Ok Todos eran Force One Aquí infiltrados Que basura La guardia Y la guardia Sabía de esto Yo creo Y aquí Wild Wild Se llamaba ¿Qué te hace pensar Que vas a salir Con vida de aquí? A ver ¿A qué me robo de acá? Ah, pero es robo De verdad No quiero que sea robo Toma la ilusión Robo Ah, pero bueno Ya fue robo No puedo dividir el dinero De todas maneras Me van a Me van a encarcelar Por este robo De 33 Septims Nadie vio nada No había No había testigos Nadie supo Nada Ah, ahí está la niña Con su papá Que le estaban Prendiendo con su mamá Pobrecito Ok Vamos a Ay, guardia No pasó nada Yo no robé nada Vamos a hablar con Eltric Que está en la armita De Talos Oh, oh Oh, oh Veo gente muerta Allá abajo Oh No No Quick save Ok No vuelvo a disparar El guardia Pero vean Ahí está muerta gente Ahí hay gente muerta Ahí Ok Es mala idea Entonces Se te advirtió Pero solamente tenías que Seguir y causar problemas Ahora te vamos a tener que culpar De todas estas muertes a ti Me han hecho la culpa De que ellos mataron Ya ven La guardia También son Forbun Se me hace ¿Qué le hiciste a Eltric? Lo mismo que te haré Con todos los nativos Que quieran cambiar las cosas Por aquí Tenemos un pequeño trato Entre Toner y Madanac Hasta que tú y Eltric Empezaron a Rebuscar por ahí Después querías encontrar Al hombre responsable De todas estas muertes Tendrán mucho tiempo Con el rey en trapos En la mina Sidney Que nos lleve O pelear No me vas a llevar con vida Nunca dejarás Markar A ver Aunque también Estaba pensando Que si me hubiera dejado capturar Si yo creo que si Si me hubiera dejado capturar Podría haber Investigado Quien era El tal Madanac ¿Y tú? Si yo creo que si Porque vean que me canceló El quest Ok Si Si no Voy a Que bueno que guarde Vamos a recargar Y me voy a dejar capturar Mejor Para seguir la investigación A veces Muchas veces La justicia Tiene que incluso Embarrarse en el fango De la De la oscuridad Si 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 Vamos Nunca verás el sol de nuevo ¿Me escuchaste? Nadie se escapa De la mina Sidney Nadie Y con esto Como nos estamos rindiendo Pues simplemente Nos van a meter ahí ¿No? Cárcel La mayoría de las cárcel Te permiten servir tu tiempo Al dormir en la celda También puedes intentar escapar Tu equipo puede ser encontrado En un En un cofre De De pertenencias personales En algún lugar En la cárcel Ok Hola Muy bien prisionero Los ojos al frente Estás en la mina Sidney ahora Y esperamos Que ganes tu estadía No vas a descansar en esta celda Aquí tú trabajas Mina solo hasta que empieces A tirar barras de plata Muy bien 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 Ahora tú Sigue ahí Ah ok Aquí miran los nuevos Y ya nos manda este tipo Ah Ajá Oh déjame salir Yo no soy Ah mira Ok Ya estamos en trapos No tengo nada Tengo mis spells Nada más conmigo Así me convierto en bestia Imagínate Vamos a investigar bien esto Vamos a hacer las cosas bien Ah ya estamos en la mina de Sidney Ahora qué Cómo Cómo me hago El El rey de la mina Hola Dejé a mi hija Dejé a mi hija Cuando me fui La maté ¿Era el papá de Walain? Uy Te maté La maté ¿De qué vas Sangre nueva? Nada Soy inocente Inocente Yo también Por primera vez Los otros sinatos También fueron míos Mi consejo Sirve tu tiempo Con una picax Y sal No quieres terminar No quieres terminar Teniendo una cuchilla En las tripas Por un poco de escuma ¿Una cuchilla? Una pequeña navaja Fácil de esconder Claro Podrías golpear con una picax En la cara de alguien Pero la gente Tiende a ver esas cosas ¿Tienes problemas con un prisionero? Obtene una chifra Hay una cuchilla Si estás preguntando Eso significa que eres un nuevo de aquí Esos guardias Te vendieron Nadie habla de Madanak Me temo No sin tener Pasar a Borkul La bestia Y no quieres hablar con Borkul La bestia ¿Por qué le dicen la bestia? Es el guardia de Madanak Grande Incluso para un orco Escuché que le arrancó el brazo a un hombre Y lo golpeó a muerte con él ¿De dónde están los guardias? Vienen una vez a la semana Para limpiar los cuerpos Llevan cualquier mineral Que hayamos minado Y golpean a los problemáticos Esa es la única vez Cuando tenemos comida Y si no hay suficiente mineral No nos dan nada ¿Y tú qué haces aquí? Lo acuchillaron en la noche No fue yo Pero se me echó la culpa Así que huí Monía a los Force One Empecé a matar Me capturaron Y ahora estoy aquí Mira ¿Por qué unirte a los Force One? Porque la vida era mejor Bajo los viejos modos No hay nórdicos Y sus leyes Un día los Force One Van a pintar las paredes de marcas Con la sangre de tu raza Yo soy nórdico también Por eso no me dicen Kidman Si ustedes fueran otra raza aquí Un Kajit O un... Cualquier otra Incluso un imperial Cualquier cosa Le había dicho La sangre de los nórdicos Pero como yo soy nórdicos La palabra Kings Quiere decir Tu propia especie O raza O tu gente Ok Entonces ocupamos una cuchilla La nueva carne Tan suave Tender ¿Qué se sintió matar a tu primera persona? ¿Qué se sintió matar a tu primera persona? ¿Qué se sintió matar a tu primera persona? ¿Eh? ¿Eh? Vamos a seguirle el juego aquí Excitante Sentir la... La... Ganas de la sangre Y sonreí Un verdadero asesino Como yo Los dioses nos pusieron Para llenar las alas Con almas Encajarás bien aquí Le caímos bien ¿Cuántos han estado aquí? Vamos a sacarle un poco de plática Me trajeron Hace 12 años Estaba con un grupo de bandidos Hasta entonces Pero esos Forsworn No son como cualquier otros hombres En los que yo me he juntado Son realmente asesinos ¿Por qué estás aquí? Asesinato Vandalismo Asalto Robo Y... Hacer rumores Oye, ya que somos amiguitos ¿Me dejarías a ver a Madanac? ¿Quieres hablar con el rey en trapos? Está bien Lo primero tienes que pagar la... La cuota ¿Qué tal si me das una shiv? No que necesite una Pero es bueno tener en caso De que... Alguien quiera acuchillarme No creo que me sirva persuasión Pero bueno No tengo una shiv Entonces encuentra una Ese tonto de Grisbar Se sabe que Tiene algunas Entonces, bueno Con esta encarcelación Hasta aquí vamos a llegar por hoy Seguiremos Nuestro recorrido Aquí por las minas Se fijan que no estoy trabajando Las minas de plata Para... Llevar la investigación Más a fondo Y poder... Descubrir Quien es ese rey en trapos Y... Que... Plan tiene Aquí con Markat Y con todo el Reach Gracias por acompañarme Y nos vemos A la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!